me llegó un mail que me dejó atormentado entonces no voy a seguir subiendo vídeo de caja de cambio y sin explicar esto porque evidentemente esto merece una explicación porque hay mucha gente que sabe hay mucha gente que no sabe mucha gente que quiere saber y nadie le explica esto es un mail que recibí una persona tiene 56 años el hombre es médico apasionado por los fierros la mecánica y todas esas cosas y la pregunta que me hace el hombre me cuenta un montón de cosas en su vida y todo lo demás la pregunta que me hace el hombre me deja anonadado porque digo estamos estamos afuera del asunto no el hombre me pregunta si cuando pone la marcha atrás el motor gira al revés me descoloco entonces vamos a explicar esto el funcionamiento de más o menos una caja de cambio que es lo que hace para qué sirve porque si no me vuelvo loco vamos a empezar por una caja de cambio normal y vamos a poner la palanca acá para que se entienda primera segunda tercera cuarta una caja normal quinta y reversa vamos a explicarlo así el hombre pregunta si cuando el motor o sea cuando pone la marcha atrás el motor gira al revés y la pregunta le surge la interrogante le surge porque él no escucha que cuando pone la marcha atrás el motor pare no es que no para el motor y sigue girando para el mismo lado el encargado de hacer la reversa es este es la caja de cambio en el auto que tiene él que me contó el auto que tenía y no lo voy a decir este en el auto que tiene él evidentemente no tiene una caja de esta no de una caja de secuencial pero no le voy a explicar una caja secuencia después y se vuelve lo loco vamos a aplicar una caja cambio común y silvestre para que más o menos se entienda si vos tenés acá el motor vos tenés acá el motor y ponele que acá tengas mil vueltas viste la agujita que te dice cuando cuando estás ahí este cuando estás moderando tenés mil vueltas está ponerle que vos pongas primera soltés el embrague y cuando soltás el embrague esto se liga con esto entonces las mil vueltas van a parar acá esto recorre un camino con este engranaje que es esta directa va hacia el múltiple o sea engrana este con este y ahí se produce ahí se produce un viaje vienen las mil vueltas por acá gira este múltiple este múltiple gira siempre y acá es donde vos seleccionas los cambios ponele que selecciones primera que es esta acá entonces va a combinar toda esta serie de engranaje hasta tener una salida tener una salida acá cuanto más vueltas vos tenés en la salida tenés menos fuerza entonces qué pasa una cosa es cuando vos tenés un motor directo no te va a dar si vos tuvieras las mil vueltas en la salida en una caja común sería cuarta notaría no te daría la fuerza del motor para salir entonces la función de la caja es reducir estas vueltas y multiplicar el torque a raíz de que hace esto a raíz de piñón y corona y volvemos el ejemplo de la bicicleta ahora me van a decir el lugo el fantástico todo lo arregla con una bicicleta en la bicicleta vos tenés funciona al revés que la caja la bicicleta la bicicleta funciona así funciona que el propulsor o sea la corona acá tenés el pedal y acá abajo no dando pedal el propulsor es más grande que el que va en la rueda si vos te fijas cuando veas la bicicleta te va a acordar el que va en la rueda más chiquito que el propulsor entonces qué pasa vos tenés mucha fuerza y acá reduce la vuelta y con una vuelta de pedal ponele ponele que vos debes cuatro vueltas de rueda qué es lo que quiero explicar con esto a ver si se entiende de alguna manera que un engranaje chico con un engranaje más grande si yo lo uno si yo acá doy cuatro vueltas y acá tengo una vuelta esta fuerza que tenga acá se me va a multiplicar por cuatro así a grosso modo no se multiplica por cuatro porque pierde un montón de relación pero para para que se entienda yo voy a tener mucha mucha más fuerza acá con esto si yo pongo un engranaje chico a trabajar con uno grande yo voy a tener ponerle que acá tenga un hp para comparativa acá voy a tener cuatro hp y lo mismo pasa lo mismo hace la caja de cambio la caja de cambio te hace lo mismo vos metes primera metes primera y estas mil rpm ponele en comparativa para que se entienda ponele que sea 250 salida acá en la caja y de acá va para el cardán al diferencial que hace otra reducción más o sea la caja de cambio reduce la velocidad del motor y aumenta la potencia en el eje ponele que metes segunda y ponele que de estas mil vueltas te queden 500 no pasa así porque no son así las relaciones para que se entienda ponele que metes tercera y te de 750 y ponele que metes cuarta y te de las mil vueltas y ponele que metes quinta y ahí generalmente en casi todas las cajas la quinta multiplica ponele que la quinta multiplique un 25% un disparate pero para que se entienda acá tendrías 250 vueltas que pasa por qué se precisa esto primera segunda tercera cuarta quinta 250 por qué se precisa este escalonamiento porque a medida que el auto va andando a medida que aquel autito avanza va perdiendo kilos y agarrando inercia entonces vos precisas hacer esto escalonadamente ponele que un auto de mil kilos pasarte lo grueso no pasa así pero para que lo entiendas un auto de mil kilos ponele que a 100 kilómetros por hora pesa 13 kilos después de eso vienen los problemas aerodinámicos todo lo demás pero para que más o menos se entienda a lo bruto espero que este te ayude un poco a entender qué es lo que hace la caja de cambio o sea la caja de cambio cambia velocidad por fuerza te va a bajar las vueltas del motor por fuerza una vez que el auto agarró y el auto es más liviano y pesa menos le podés ir agregando más cambio y agregando más vueltas y aquello va desarrollando más velocidad qué pasa en la reversa bueno en la reversa este camino entra a jugar un engranaje hay un engranaje que gira para un lado ponele que este gire para allá el otro engranaje va a girar para el otro lado o sea si este gira antihorario este gira horario en este círculo perverso que se produce acá adentro siempre giran para un lado entonces qué pasa el engranaje de la marcha atrás lo que hace generalmente que va acá desliga estos dos ejes y se mete él a jugar en el medio entonces cambia el sentido de giro te hace este gira para allá este que es el de la marcha atrás gira para allá y el eje de la salida te gira para el otro lado entonces este eje que giraba en aquel sentido ahora gira hacia el otro sentido eso es lo que hace en más o menos la caja cuando vos ponés reversa todos estos valores no son así como yo lo estoy explicando yo lo estoy explicando así más o menos para que se entienda así que quedate tranquilo que este no se te va a parar el motor ni va a pasar nada el tema que viene siguiente en los videos es la transfer qué hace la transfer ponele que este es el amigo jeep que venimos trabajando y tiene dos diferenciales uno acá atrás y otro acá adelante acá va la caja acá va la caja común la que ya dibujamos y acá va la transfer y de acá se le un cardán para acá y otro cardán para acá el jeep del que estábamos trabajando tiene tres palancas tiene una palanquita que hace primera segunda tercera cuarta y marcha atrás al lado tiene otra palanquita que te hace una reducción y te hace el 4x4 la otra palanquita te elige el 4x4 entonces la transfer que es esta que tenemos acá esta que veníamos trabajando que tenés ahí o sea esto funciona con una caja normal como la que aclaro explican y una transfer la transfer lo que hace es después que salió después que salieron ponele que en primera vos tengas mil vueltas acá y acá tenías 250 bueno si vos metes a jugar la caja de transferencia con una de las palancas acá a la salida del cardán ponele que tenga 50 para ese es el trabajo que hace la transfer o sea bajar de lo que venía haciendo la marcha de más fuerza que vos tenés en la caja normal y llevártela de los cardanes con una cosa mucho más reducida te tiras 50 para cada lado 50 para atrás y 50 para adelante eso hace una palanca la otra palanca que hace bueno la otra palanca te selecciona si esto va a ser si va a mover solo el cardán de atrás o si va a mover solo si va a mover el cardán de atrás y de adelante si va a mover 4x4 a eso es lo que se le llama 4x4 4x4 no es un vehículo lindo con llantas espectaculares 4x4 es un vehículo que es propulsado por sus cuatro ruedas y ya que estamos porque mirá esto es un soplo vos tenés un auto precioso el auto que tenés como lo dibujo yo ponele que vos tenés un auto vos podés tener la tracción acá o sea con otra disposición de motor podés tener esta rueda sea la rueda tractora o podés tener la tracción trasera sea la rueda tractor tractora en un vehículo 4x4 las cuatro ruedas producen tracción ¿ta? son las cuatro ruedas que te producen la tracción no necesariamente los vehículos 4x4 son como jeep hay autos mucho más modernos que son 4x4 no hacen el trabajo que hace el jeep ni tienen aquella reducción que tiene jeep la reducción de los jeep es muy reducida ¿ta? aclaro que todos los valores para los que me están viendo y saben todos estos valores que di son un supuesto para que se entienda no voy a hacer el cálculo de la relación perfecta ¿no? pero más o menos espero que se haya entendido si te gustó el video dale like nos vemos en el próximo video gracias chao chao